No, no estoy de mal humor. Simplemente le diste mal el horario de llegada, me perdieron las maletas y esta casa queda en la loma del culo. Más allá de eso, está todo bien. Lo que te queremos proponer no es solo que protagonices la película, sino también que la coproduzcas. ¿Siempre trabajan en familia ustedes? Trabajan, ellos. Conmigo no cuentan. Mi ex. ¡No! ¿Tú eres el actor argentino? Messi, Maradona, Mafalda. Ricardo. Pues nada, traemos dos cubiertos más, ¿no? ¿Seguro? ¡Qué bien! Esa es de él cuanto antes. Es mi culpa, pero lo voy a pasar. Le odio. Lo mataría. Estoy muy mal, ¿eh? Por mí como si te mueres. ¿Qué pasó? Está muerto, tú decías que estaba bien, ¿no? Déjeme ver, soy médico. ¿Tú eres médico? Sí, psiquiatra. Creo que Isabel ha envenenado a Carlos. Estoy intentando que entiendas que mi mujer está muere de control. Date un poco de prisa. Que el muerto se fuera a levantar. Debes estar hecho pelota, dame un abrazo. ¿Se le paró el corazón? No. Qué miedo. Habrá que cortarle un brazo. ¿Cómo le vas a cortar un brazo? Tienes un calmante. Sí, claro. Los remedios del abuela.